Bueno amigos, hola, estamos haciendo mi furgón y estamos campainzando nuestras furgonetas. Bueno, este vídeo lo hemos hecho para hablar sobre varias cosas, una de ellas es que como habéis notado estamos subiendo menos vídeos de lo habitual. Hemos subido vídeos pero lo que es la campainización de las furgonetas pues va un poco retrasado en YouTube. Eso sí, en Instagram sí que estamos subiendo stories y demás pues habréis visto que estamos haciendo un termo para agua caliente. Bueno, estamos haciendo realmente esto lo está haciendo Tobito porque es que le gusta mucho ingeniar cosas. Intento, a ver si sale bien. El bate lo tenemos ya casi terminado, que es un bate que no es común. Y estábamos haciendo también un calentador eléctrico de agua de 5 litros y también... Estás pensando el tema también de hacer un aire acondicionado casero para ponerlo lo que sería la clara boya. También, el depósito de aguas grises casero también. El tanque de agua limpia lo tenemos lo tenemos que comprar hecho, que viene a medida, para colocarlo en los bajos de la furgoneta y nos queda también terminar un ropero que tenemos ya casi listo. Pero tenemos varias cosas empezadas y no hemos terminado casi ninguna. Por eso no estamos subiendo los vídeos al ritmo que los tenemos acostumbrados. Pero bueno, más vale hacerlo bien y que vaya a terminarlo todo y hacer un vídeo completo. Bueno, a todo esto queremos preguntaros a ustedes que también estar ahí como nosotros intentando camperizar y homologar la furgoneta. Queremos recopilar preguntas frecuentes. Muchos de vosotros nos habéis escrito en comentarios dudas y preguntas por el tema de homologación. Cada vez que hemos hecho un brico, un vídeo de, por ejemplo, la clara boya, vos habéis preguntado ¿Esto es homologarlo? ¿Sí? ¿No? Y nosotros habemos respondido en base a lo que hemos mirado en el tema de homologaciones. Si hace falta homologar o no. No, no lo hemos tenido, no lo hemos tenido claro según dice el manual. Pero, no es lo mismo que lo que te diga el manual, a tu ahí, a la ITV, y ya la ITV siempre varía algo. Todas las ITV no son iguales. Lo que más nos pregunta es que, por ejemplo, el, la clara boya, si hay que homologarla o no. El aislante si hay que, el aislante no. También nos preguntaron, ¿es de qué homologar el aislante? Bueno. Es que hemos recibido un montón de emails, de comentarios, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram, nos habéis escrito preguntándonos. Muchas veces, la mayoría, nos habéis preguntado lo mismo. Entonces, hemos pensado, bueno, vamos a hacer un vídeo donde podamos recopilar todas esas preguntas que hemos pensado que podéis comentar en este vídeo con el hashtag, ¿vale? Con la almohadilla, dudas, homologación, seguido de vuestra pregunta o de vuestra duda, y así nosotros podemos consultarle. Claro, nosotros eso no lo vamos a responder porque nosotros no somos expertos en la materia. Nosotros somos un aficionado a mamá, como muchos de vosotros. Nosotros nos vamos a poner en contacto de nuestra empresa homologadora, que le vamos a preguntar todas estas dudas que tengáis, todas, todas, y las vamos a responder. No vamos a dejar nada en el tintero. Así que este es el momento de clarificar ya todas las dudas y todos los mitos que corren por internet, que muchas veces los leemos y por el hecho de haberlos escuchado o leído en un foro, ya lo damos por sentado. Pero no, hay que buscar el fundamento. ¿Dónde pones eso? ¿Dónde buscarlo? ¿Todo esto cuándo será? Pues será dentro de un mes, pero ¿cuánto queda, Vito? Es que la ITV nos caduca... ¿Cuándo nos caduca? El día 30. ¿El día 30 de junio? ¿Dónde va? Y no viene. Vete para acá ya, amane. ¿Qué le gusta caquearse? La ITV nos caduca... La ITV nos caduca el 30 de junio y tenemos que hacerlo todo ya. Nos queda todavía para acá sola, es varios trabajos lo que nos queda. Intentaremos hacerlo antes del 30 de junio. Y bueno, una vez que tengamos todo terminado, vamos a hacer un vídeo que además de responder a todas estas preguntas que nos hagáis en este, así que aprovechad y escribid vuestra pregunta porque la vamos a responder seguro. Vamos a responderlo todo. Vamos a contar nuestra experiencia en el tema de, bueno, cómo buscar una empresa que nos homologue el coche, si nos han puesto traba en la ITV, y bueno, todo lo que es la experiencia de tener una furgo, de camperizarla, y luego pues llevarla a lo legal, a homologarla. Así que nosotros, realmente, este vídeo va dirigido a vosotros y a que participéis. Que participéis escribiendo aquí abajo en comentarios vuestras dudas, vuestras preguntas respecto a lo que es la homologación de la furgoneta. Así que escribid aquí abajo, pero con el hashtag o almohadilla dudas homologación, seguido de vuestra pregunta o duda. Así que nada, os animamos a comentar, a compartir este vídeo, porque seguramente habrá mucha gente con este tipo de dudas. Y nada, que no os cortéis en preguntar, que preguntéis todo lo que sea necesario. Aunque parezca una tontería, pero muchas veces cualquier tontería se puede hacer un mundo o todo el mundo puede tener esa duda. Bueno, lo dicho, esperemos comentarios y nosotros lo haremos en nuestro trabajo, que es preguntarle a la empresa. Bueno, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.